Oh yeah mami, es lo que suena, dice Me preguntan por ti, cada estrella en mi universo Cada suspiro, cada fe de mi comienzo Hoy solo se que para ti no es nada fácil Mantenerte algo tranquila cuando el corazón sigue frágil La vida es sucia y eso debes de entenderlo Que no hay espacio limitado a tus recuerdos Hoy solo quiero ser la persona indicada La cual se pierde en tus besos hasta dejarte sin nada Solo tú y yo, hebreos de amor Ya no recuerdes nada de lo que ayer pasó Solo tú y yo, hebreos de amor Ya no recuerdes nada de lo que ayer pasó Hoy todo es preferible si eres dueña de mi cama Si el momento indispuesto eres la persona indicada Recurro a tus caricias que me hacen perder la calma Mi amor por ti la prueba en forever Sin ti soy nada Hoy busco la manera de escribirte algo mejor Declaro la conquista sin mi apiado ante tu olor Búscame donde quieras, estoy hecho a tu manera Mami, quítame la vida antes de que me pierda en ella Solo déjate llevar por el sonido de las olas Hacen una escena romántica entre el calor de tus velas Que sin ninguna palabra tus miradas hablan solas No tengo ningún problema si todo valió la pena Tu boca llena de dulce azúcar mascapado Más que un pecado, las cosas son como queremos Claro, vivo y divago por seros desconfiado Y si revisas mi celular resulta más complicado Y si te llamo de mi cel, por favor no me contestes Si te llamo del otro, por favor no me contestes Quizá llame de un público, tampoco me contestes Y si te mando un texto, contéstame, no molestes Son aromas, puntos y comas, entre otras bromas Me quedé viendo tu cuerpo bañarse entre las olas Y si te debo algo, apúntamelo y luego pago Al fin y al cabo, yo soy el que te debe algo No, mis sueños húmedos son tuyos, entonces guárdalos Sigo al pendiente de mi barrio y mis amigos vándalos Los errores son míos y las virtudes extrañas Muchos regalos y moños, muchas maneras, muchas mañas Pero a donde tú vayas, serán las mismas almas En sed intravenosa que solo tu sangre calma Adentro o fuera de la cama Antes de que me duerma revisas quien llama o quien te ama Solo tú y yo, hebreos de amor Ya no recuerdes nada de lo que ayer pasó Solo tú y yo, hebreos de amor Ya no recuerdes nada de lo que ayer pasó Estoy aburrida ¿Quieres jugar conmigo, pequeño? Sí Sí ¿Qué quieres jugar? ¿Qué tal si jugamos a mamá? ¿Puedo? ¿Recuerdas ese juego, no? ¿Puedo quitarme la ropa? ¿Puedo caminar hacia ti? ¿Puedo tocarte? ¿Qué tal si jugamos a mamá? 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 ¿Puedo tocarte? Gracias por ver el video.